Hola, tenemos una buena noticia para ti. Movistar ya cuenta con servir. Acércate a los centros de experiencia Movistar y serás atendido a través del servicio de interpretación virtual. Para saber dónde están ubicados los centros de experiencia Movistar, mira estas imágenes. Bogotá, Plaza de las Américas. Bogotá, Suba, Alpaso. Bogotá, Centro Mayor. Bogotá, Floresta. Bogotá, Parque Central Bavar. Bogotá, Calle 103. Bogotá, Chapinero, Carrera 13. Buenaventura, Centro. Bogotá, Santa Marta, Carrera 19. Barranquilla, Prado. Bucaramanga, Cabecera. Bucaramanga, Centro. Cali, Centro, Calle 10, Carrera 6. Cali, Santa Mónica. Cartagena, Badell. Cúcuta, Avenida Quinta. Cúcuta, Avenida Cero. Cúcuta, Avenida Cero. Cúcuta, Avenida Cero. Neiva, Centro. Neiva, Avenida 26. Pasto, Centro. Pereira. Cúcuta, Río Hacha. Cincelejo. Sogamoso. Villavicencio, Carrera 48. Soacha. En los centros de experiencia Movistar te brindarán información sobre los planes, productos y servicios disponibles. Podrás hacer tus consultas y aclarar tus dudas. Conservir cuentas con servicios de interpretación de calidad. Movistar es accesible. La accesibilidad la construyo yo.